aquí andamos hermano dios les bendiga aquí andamos hoy lunes lunes 29 lunes 29 estamos traiendo el material ahorita vamos a ir a verlo lunes es domingo 29 perdón domingo andamos guardando el material en la casita porque se está anunciando un ciclón y pues estamos proteger bien los baños se van a instalar ya en estos días estaban terminando la fosa ya darían las cosas hermano las cosas ya están ya quedaron las cosas y el hermano ramón cuando usted y el hermano miguel está apoyando aquí a marcelino y aquí está una hermana visitándonos también de la ceneguita con su nombre los lucía la hermana lucía es una bendición la gente está muy contenta por este proyecto dios me lo bendiga y me lo guarde